Las vacaciones es una oportunidad grandísima para uno aprender y desarrollar nuevas habilidades y a la vez descubrir habilidades que hemos ido heredando a través de la historia. Pues os voy a contar, en estas vacaciones realicé mi viaje al Palacio de Aranjuez. En este Palacio he descubierto que se encuentran habilidades artísticas y artesanales que se han ido transmitiendo a través de la época. Es muy interesante a todas las personas que les encanta este tipo de actividades porque aparte de allí tendrán una gran gama en la cual se pueden inspirar. Luego tenemos lo que son la parte histórica. Es súper interesante porque vamos a encontrar la historia de las reinas y los reyes que han vivido en este Palacio y cómo cada una y cada uno de ellos ha influenciado dentro de este Palacio y ha hecho que este Palacio se modernice, se actualice y esté según sus deseos y decimios en aquel momento. También encontramos en este Palacio de Aranjuez, vemos lo que son la importancia o vemos cómo se aprende a cuidar la naturaleza. Encontraremos grandes jardines que han sido cultivados y conservados a través de la historia. De Aranjuez he pasado a Toledo, una ciudad sorprendente. Me llevé una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque he descubierto que está influenciada por tres culturas muy importantes que son la cultura romana, la visogoda y la musulmana. Luego encontramos dentro de esta ciudad estructuras tan importantes como es el Alcázar de Toledo. Allí encontramos una gran estructura en la cual hoy por hoy es el Museo del Ejército de Toledo. Luego, de aquí de Toledo vamos a Segovia. Impresionante. ¿Por qué? Al igual que las demás ciudades que les he comentado, también están influenciadas por una variedad de culturas. Pues acá en Segovia las habilidades principales que he encontrado son la gastronomía. Tienen una gran habilidad en la cocina. Es sorprendente o esta comida típica, emblemática de Segovia como es el cochino asado, el cochinillo asado o la sopa castellana. En Segovia también tenemos una gran particularidad, al igual que les comenté de Toledo, que tiene esta gran habilidad de la reestructuración y conservación de las estructuras. Como pueden ver en las imágenes, encontramos este inmenso puente o acueducto romano. Y a partir de allí, algo que me ha impresionado un montón en Segovia, al igual que Ávila, que también lo he visitado, es la conducta de las personas, su actitud tan cercana, tan familiar. Desde el momento en que pisamos Segovia, tanto en el hotel, tanto en el parking, en el bar, en el restaurante, cuando fuimos a visitar el Alcázar, una conducta de amabilidad, de respeto y de educación increíble. Me llevó gran sorpresa, os cuento mi anécdota personal. Hemos ido a visitar el Alcázar de Segovia, hemos llegado tarde. Y las personas encargadas de administrar este lugar, el Alcázar de Segovia, con toda la educación, con toda la atención y el respeto, a pesar de que nosotros llegamos tarde a esa visita para recorrer el Alcázar de Segovia, ellos lo que hicieron fue reprogramar la visita y nos dieron la oportunidad de aprender de esta visita, de aprender de la historia, de esta estructura histórica, de este monumento histórico, y además le dieron la oportunidad de poder aprender de lo que pasaba en aquellas épocas con este monumento histórico o estructura histórica. Esta conducta o esta actitud tan amable, respetuosa, también me la he encontrado en Ávila. Ávila, una ciudad que al igual que las otras anteriores, con habilidades en la reestructuración y conservación de monumentos, con habilidades gastronómicas, con habilidades en la conservación e interés de aprender la historia a partir de épocas anteriores, en Ávila, mi gran experiencia me ha llevado la cercanía con que las personas nos han recibido. Esa amabilidad, igual que en Segovia, nos han recibido y nos han atendido. La ciudad de Ávila es súper interesante, ¿por qué? Porque es conocida a nivel mundial, porque es patrimonio histórico debido a sus murallas, esas murallas que rodean la ciudad de Ávila. Pues, como os comentaba, el viajar y disfrutar de diferentes regiones nos da la oportunidad de descubrir y de ver diferentes habilidades que las personas van desarrollando a medida que van avanzando en sus etapas. Unas son a través de las herencias, como os acabo de comentar. Otras son, a través de la observación, el hecho de ir e inspirarnos, como en el caso del Palacio de Aranjuez o el visitar aquellas ciudades, o el de deleitar las deliciosas comidas, ¿no? O la gastronomía de ciudades como la de Segovia y la de Ávila. O lo más importante, la capacidad de saber atender, comunicarnos y atender, de estar con amabilidad y respeto a las personas, como ha pasado en la ciudad de Ávila también y de Segovia. Pues, soy Marta Pineda, soy mentora y coche transformacional. Cuéntame si has viajado a alguna de estas ciudades y qué tal os ha ido en esta experiencia.